Cartelera digital Guami Mayo está lleno de festejos, el día del trabajo, la batalla de Puebla, consentir a las madres y reconocer a nuestros maestros. En esta semana corta en la que se acercan los finales, tenemos para ti un concierto de sonidos, imágenes sorprendentes de murciélagos y una charla para volverte empresario. Disfruta de nuestra cartelera digital, prepara lápiz y papel que ya comenzamos con las recomendaciones de cada semana. Mi patria en este mundo solo hay una, es la tierra del sol, mi gente tiene estilo y está llena de sabor. Te invitamos a conocer al verdadero caballero de la noche en la exposición fotográfica Los Maravillosos Murciélagos del Antiplano Mexicano Central, con el doctor Miguel León Galván. Ponte máscara y capa y acompáñanos este 4 de mayo a la 1 de la tarde en la Galería de Arte de la Guamistapalapa y conoce más del único mamífero capaz de volar. Decía Mark Twain que un hombre con una nueva idea es un loco hasta que triunfa. Si eres un emprendedor y buscas cómo dar cause a tus ideas, te conviene ver esta charla, la sostenibilidad y la pyme, con Eduardo Villegas Hernández de la Guamistapalapa. Pasa lista este 4 de mayo a las 2 de la tarde y únete al ciclo de conferencias de miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades. Lo puedes hacer por el Facebook Live, arroba Atención Alumnos, CCH Guami, o si lo prefieres, vía Zoom. Solo tienes que inscribirte en el correo de cch arroba gmail punto com. A los niños no solo debe festejárselos un día, sino todos. Es por eso que traemos para los pequeños la charla Concierto de Sonidos con la doctora Laura Hidalgo de la Guamistapalapa. Alista tus orejas este 5 de mayo a las 4.30 de la tarde y conéctate al ciclo de charlas y talleres de Jueves en la Ciencia. Sigue la transmisión por el Facebook Live, arroba Feria Ciencia Guami. Se acerca la temporada de lluvia y con ella los molestos mosquitos que no dejan dormir. Estos diminutos insectos pueden contagiarte de muchas enfermedades. Conoce más del tema en la conferencia Todo lo que debes saber de dengue y zika, con la doctora Rosa María del Ángel del Cimbestap. La cita es este 7 de mayo a las 12 del día en Sábados en la Ciencia. Sigue la transmisión por el Facebook Live, arroba Feria Ciencia Guami. La cartelera digital de la Guamistapalapa llega hasta aquí. Recuerda que nos puedes seguir escuchando por Facebook, arroba cartelera digital Guami. En Spotify, también en Google Podcast. Y en nuestro canal de YouTube, Guami, sección de recursos audiovisuales. Esta fue una producción de la Coordinación de Extensión Universitaria, maestro Federico Bañuelos. Y de la sección de recursos audiovisuales, licenciado Jorge Figueroa. Yo soy Frida Nery. Hasta la próxima. Hecho en México.